Recientes informes revelan que algunos de los multimillonarios más influyentes, como Miriam Adelson y Elon Musk, han donado decenas de millones a grupos pro-Trump, sumando aproximadamente 220 millones de dólares en solo tres meses. Musk aportó casi 75 millones a un super PAC, Political Action Committees, por sus siglas en inglés, que busca movilizar votantes en estados clave, mientras que Adelson donó 95 millones a otro grupo, Preserve America. A pesar de esas contribuciones masivas a la campaña de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris ha recaudado mil millones de dólares desde que se convirtió en candidata demócrata, superando significativamente la recaudación de Trump. Los informes muestran que los demócratas han ampliado su ventaja financiera en varias contiendas clave para el Senado y la Cámara de Representantes, lo que podría afectar el control del Congreso. Los supercomités han jugado un papel crucial en ambas campañas. Preserve America, por ejemplo, ha gastado casi 92 millones en publicidad, mientras que el comité de Harris ha comprado 371 millones en tiempo publicitario. La competencia financiera entre los candidatos se intensifica a medida que se acercan las elecciones, con ambos lados buscando movilizar apoyo en estados disputados. Informó Carlos García, PSN Noticias.